Son las 8.31 minutos de la mañana en Radio Panamá y como habíamos anunciado ya están abiertas las inscripciones para participar en los Premios Panamá en Positivo 2022 y esta mañana nos acompaña su creadora, su directora Mari Guisado. Mari, bienvenida a Radio Panamá, buenos días. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme a tu programa aquí en Radio Panamá. Le tengo muchos recuerdos, también tuve el programa un tiempo en Radio Panamá, así que una casa volviendo a recordar los tiempos de Radio Panamá y bueno, contenta definitivamente como tú dices porque cada vez la gala de los Premios Panamá en Positivo o la marca está siendo más reconocida por los panameños, no solo de la ciudad sino también del interior, de las comarcas, que ese era mi sueño, que llegara esto a todo rincón del país y también fuera de Panamá y eso es lo que estamos trabajando en equipo para que se pueda realizar, así que efectivamente en este momento y esto te doy las gracias por dejarme explicar, la gente siempre me llama, postúlame y les digo, yo no puedo postular, o sea, esto es algo de la gente. Usted entra a panamanpositivo.com y sale las postulaciones con las 13 categorías y tienes que cumplir con los tres puntos que están ahí como contribuir a la sociedad, tener buenas redes sociales, todo lo que conlleva ser positivo o lo que conlleva tratar de hacer las cosas bien porque no hay ni una perfección, pero somos seres humanos y nos equivocamos, pero tratamos de hacer las cosas con amor, así que estoy muy contenta y el equipo también porque el día que abrimos las postulaciones fue la semana pasada y ya en un solo día había 500 postulaciones, así que se está haciendo el cometido, entren por favor, usted mismo se puede postular, empresa, fundación, agente de cambio, país amigo, y este año hay una sorpresa muy linda y te voy a dar la exclusiva a ti, ya que no lo había dicho todavía, pero estoy muy contenta porque tenemos una categoría que se llama país amigo y este año el embajador de Israel va a ser jurado de panamanpositivo. Ah, qué buena noticia, Mari, y además me llama la atención que dice que uno mismo se puede postular, yo creo que la gente no tenía esto tan claro y pensaba que ustedes seleccionaban a los diferentes participantes, yo sé que hay que postular a otras personas porque en otros años yo misma he postulado, obviamente en secreto a algunas personas, cuéntanos un poquito hasta cuándo son esas postulaciones, qué recomendaciones nos haces para seleccionar, cuáles son los criterios entonces que ustedes... Vamos a entrar aquí a la página para poder decirte exactamente y que no se me escape una coma, una lo que tenemos que hacer, pero definitivamente sí, la gente pensaba quizás que nosotros éramos los que escogíamos a todos los nominados, pero me parece injusto porque si yo consigo, si yo escogiera o el equipo escogiera a los que están nominados, no estaría interactuando con la gente, o sea, de esta forma, ¿qué me ha permitido a mí, Alexandra, panamanpositivo, conocer gente que jamás hubiera podido conocer si no hubiera sido a través de esta premiación? Lo lindo de esta premiación es que se converge junto con gente conocida que quizás tenemos más la oportunidad de ver en medios y que es más famosa, vamos a decirlo así de esta forma, con gente que quizás no sea tan famosa y que no tenga oportunidades, y esto es lo que nos sorprende, esa gran noche, esa gran gala, y durante todo el proceso, porque el proceso es largo, mira, apenas estamos en enero, febrero, marzo 19, es hasta donde puedes postular, tienes dos meses para postular, luego de eso hay un comité de Panaman Positivo que tiene que estudiar todas las postulaciones para ver si cumplen con las categorías justamente que tú me estabas hablando, que eran las tres que salen en la página en este momento, como contribuir con la sociedad, como te dije, tener buenas redes sociales, ahí está clarito, o sea, aquí está, vamos a ver exactamente para leértelo y que no se me escape ni una coma, pero sí es importante que la gente sepa que cualquiera puede estar postulado, y qué bueno que me das la oportunidad para aclararlo, o sea, que no es, nosotros no somos los que cogemos a las personas que están en Panaman Positivo, es la gente, por supuesto, si no cumples con las categorías, si la gente te postula, ¿qué dice? Si la gente te postula, pero no cumples con las características que estamos pidiendo, lastimosamente no puedes estar, que son contribuciones al mejoramiento del país desde sus posiciones dentro de la sociedad, incluyendo el ámbito económico, político, social y medioambiental, o sea, que incluye todo lo que estamos hablando en general, alcance de las acciones de los nominados e impacto, perdón, en medios digitales como mecanismo de empoderamiento ciudadano. Así que esas son las tres características que el comité, que conlleva a varias personas, no solamente nosotros, sino que les pedimos el favor también a gente de la sociedad civil que pueda opinar, y es un proceso muy lindo, como para mayo o junio, ya se sabe quiénes son los elegidos, y luego de esto, pues, viene el proceso de conocer, imagínate, estamos hablando de 60 nominados. Es un programa, es algo largo, pero muy satisfactorio, y en octubre, que es la gran gala, con este jurado que es muy bueno, o sea... ¿Quién es el jurado? El jurado este año te lo voy a leer para que no se me escape nadie tampoco. O sea, este jurado es el que elige, y te digo la verdad que estoy súper contenta porque definitivamente ellos no cobran nada por hacer esto, lo disfrutan, se reúnen, nos reunimos donde mayor arquitectos, todos los jurados, y yo les tengo que explicar las 60 posiciones, cada uno dice este sí, este no, entonces entre todos se tienen que poner de acuerdo porque dicen que difícil, todos son buenos, es muy difícil ser jurado porque todos son buenos. Este año tenemos a Emesa en Mal, presidenta de Banismo, como jurado, también tenemos a Carlos Urriola, presidente de Manzaniño International Terminal, tenemos a Ilia Marota, subadministraora del Canal de Panamá, José Rodríguez, que es conocido como Jackson, para meterle ese lado súper joven, tenemos a Juan Octavio Díaz, que es el presidente de la Casa de las Baterías, tenemos a Marcela Galindo, que es la vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Julio Spiegel, y tenemos también a, pues como te dije, el jurado internacional, que sería en este caso, en este caso el jurado internacional por primera vez va a ser el embajador de Israel, y como él ganó la categoría el año pasado, votaron por él para País Amigo, que fue bastante reñida también, pero ellos ganaron, entonces cada año el país que gane va a tener la oportunidad el año siguiente de ser el embajador o embajadora de ese país, el jurado, para que pueda vivir y palpar esa emoción. También tenemos a Mireia Endara como jurado, desde el año pasado, el señor Ignacio Mayor, y tenemos también a, como te mencioné, bueno, también este año entró el señor Julio de la Lastra como jurado, y tenemos a Rogelio Campos por frecuencias asociadas, así que, de verdad, y por supuesto la gente que es la que vota, como el cartorzado jurado más o menos, así que es algo bien difícil para ellos, pero es para que la gente sepa, y yo les doy parámetros, ellos se sientan, tienen que apuntar, o sea, es un trabajo bastante interesante, y creo que la marca, como te dije, Alexandra, está haciendo lo que queríamos, y que le voy a decir algo a la gente que me está escuchando, que una marca se haga conocida toma muchos años, esto no es una cosa fácil, y tienes que realmente tener la percepción de lo que tú estás haciendo, y que tú realmente quieres llegar allá. O sea, yo cuando la gente me pregunta, no le puedo decir a nadie que esto es fácil, toma tiempo, y si realmente te gusta algo, tienes que trabajarlo con mucha paciencia, con cariño y con amor, y más en el tema positivo, porque cuando yo recién empecé me decían, no te metas en eso, vas a perder el tiempo. Lo positivo no vende. Lo positivo no vende, hasta mi familia, o sea, esto es una historia interesante que algún día te contaré, tú que eres escritora, y yo que estoy escribiendo, y que me encanta lo que tú haces, porque de verdad que te admiro, me encanta mucho tu escritura, me decía mi familia, me decía mi familia, métete en un trabajo de 8 a 5, ¿por qué pierdes el tiempo haciendo eso? Porque ellos vienen de otra generación y no entendían, o sea, para ellos ser emprendedor, como yo soy emprendedora, y hacer las cosas digitales, no entendían en ese momento, hoy en día sí lo entienden, y se han dado cuenta que realmente sí valió la pena, pero es así, solamente si tú crees en ti, puedes cumplir tus expectativas. Bueno, me quedo con ese mensaje, Mari, seguro más adelante vamos a hacer contacto contigo nuevamente, porque como dices, esto apenas está empezando, lo que queríamos era avisarle a la gente que abrieron las postulaciones para que se postulen, y ya más adelante nos vas actualizando de cuánta gente se postuló y todo lo demás, ¿te parece? Me parece, y espero que tú también postules bastante, y que te postulen, porque te lo mereces. Gracias, Mari. Así que, manda toda esa de Teo Radio Panamá. Gracias por estar aquí, nosotros también tenemos nuestro segmento de la buena noticia del día todos los días, tratando de resaltar a gente que hace cosas buenas como tú. Gracias y felicidad. A ver, gracias, un beso. Cuídate mucho. Seguimos con más, igual, gracias Mari. Seguimos con más 840 Minutos. Gracias. Gracias. Gracias.